Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Aquí tenéis la segunda semana de las curiosidades de la operación La primera os encantó y es que durante la semana 2 y 3 de la operación Han habido retos increíbles y seguramente muchas cosas que no sepáis Y os voy a enseñar en este vídeo, así que espero que disfrutéis muchísimo Y vamos a ver esas curiosidades, let's go Y vamos con el primero de los clips que dice Las cosas que las operaciones nos hacen hacer Este reto para mí me ha resultado una puta locura Fijaros la cantidad de terroristas que hay para matar a un único CT que tiene que coger al rehén Luego están las personas que mataban al CT antes que cogiera al rehén Los terroristas que se dedicaban a putear matando a los CT O sea, a mí me costó la verdad casi toda la partida Pero lo pude conseguir gracias a ayuda de suscriptores Menos mal que estáis ahí siempre Pero espero que me digáis que tal os ha ido a vosotros Vamos con el siguiente clip o foto Bueno, no, es un clip que es el siguiente Vamos a verlo Ah, sí, esto lo he descubierto No tenía ni puta idea Si tú matas a una persona El graffiti se resetea Y esto se puede hacer muy rápido Así que para las personas que estén haciendo las primeras misiones Que fue la primera semana en Nuke No, la primera semana en Dustos y la segunda en Nuke Recordad, si matáis a alguien se resetea el tiempo y no tenéis que esperar los 45 minutos Así que es una auténtica locura La verdad es algo que no sabía y es algo muy, muy interesante Vamos con lo siguiente Que esto a mí me ha parecido muy, muy gracioso Que dice básicamente Que des al muñeco de nieve de Office Una linda bufanda Poniendo el spray del loser Como sabéis, el spray del dedo hacia abajo Y la verdad es que, bueno Es algo gracioso, una curiosidad de la operación Seguimos chicos y chicas Atención que hay un bug que quiero enseñaros Y es el siguiente Han encontrado un bug para gastar dinero ilimitado Como veis ahí pone más de un millón de dólares en una partida oficial ¿Eso cómo es chicos y chicas? Vale, es muy sencillo y lo he visto en comentarios Si tú das una bala al reen te descuenta dinero Lo que pasa que en el juego aparece como dinero gastado El caso es, si tú a ese reen le empiezas a disparar con la negev 200 balas a la cabeza Empieza a contar dinero, mucho, mucho, mucho Y puedes llegar a estas burradas Más de un millón de dólares gastados Que evidentemente no son Y es un bug que a mí me ha parecido muy, muy gracioso Esto es una cosa que estoy flipando Y es una cosa que le ha pasado a muchísimo de vosotros Y me habéis enviado Por culpa de los nuevos modelos que hay en CSGO Hay un bug con el cual Hay un modelo terrorista en el equipo CT Como estáis viendo aquí en la partida Jugaron toda la partida con el modelo terrorista siendo CT Imagínate tú siendo el equipo contrario Y diciendo, pero vamos a ver, ¿este es compañero o no? Y básicamente lo que dice, ¿no? Que mi compañero Pues se puso el modelo T Cuando estábamos en el bando CT Y todo el mundo estaba súper confuso Es algo que bueno, que tendrán que corregir Seguimos chicos y chicas La animación más rara De un cuchillo nuevo Que es el Paracord Knife Vamos a verlo La animación es sobre todo Da mucho mal rollo, ¿no? Como gira la muñeca Como si fuera el exorcista Pero con la muñeca Da muchísimo mal rollo Y bueno, ¿recordáis la animación esa De que se cortaba con el cuchillo? Esa era legal Esta evidentemente no lo es Y supongo que la arreglarán En los próximos parches Que por cierto Ha habido un parche El día de ayer Y básicamente Lo mejor que viene Son dos cosas La primera Ya los caster Podrán volver a pintar Y dibujar en el mapa Que eso es una cosa Que se pedía un montón Y la segunda Es que a la hora de tabular A la hora de que aparezca el marcador Todo se ve muchísimo más claro Que bueno Que todo lo que se vea Siempre mejor ayuda Seguimos chicos y chicas Con este vídeo Vamos a ver La siguiente operación De CSGO Como sería Vais a flipar Yo cuando lo he visto Por primera vez Esto me he quedado loquísimo En 2013 Como veis Metieron los cuchillos Luego en 2016 Metieron los guantes En 2019 Han metido Los modelos Pero es que en 2022 Atención Lo que se va a venir Chicos y chicas Bueno 2021 Vamos a verlo Y aquí tenéis El Golex Que le llama Case Hardenet ¿Os imagináis esto Que llega a aparecer? A ver Yo ya no sé Que más elementos Podrían meter Mucha gente dice Bueno que Skin de Taser Skin de los humos Que eso evidentemente Lo de los humos Nunca ha llegado Lo del Taser Puede ser También lo de los Llaveritos en las armas Pero eso tampoco Pienso que llegue a aparecer Lo del Taser Si lo pienso Que es más realista Pero el resto no Y como veis Aquí tenemos Un montón De skins De cuchillo Y bueno Me parece que en el Voy a avanzar el vídeo Porque la del 2077 Ya se le ha ido De las putas manos Al editor Aparece el nuevo Coche este De Tesla De la nada No sé como coño Han metido un mod De un coche De Tesla Dentro del juego Pero me parece Maravilloso Seguimos Ah vale Esto es una cosa Que también me ha parecido Muy curiosa Y es que como sabéis En las anteriores operaciones Había como Un marcador Que te ponía Las triples Que te has hecho Las cuadras La cantidad de bajas Que has hecho Los MVP Y las partidas Que habías ganado Eso en todas las operaciones Menos en esta Entiendo que lo han hecho Porque la gente No le veía utilidad Pero es algo Que yo he hecho de menos Y que hubiera estado bien Sobre todo Para saber que he hecho Durante la operación Otra cosa Que vais a puto flipar Y es que Se ha filtrado La siguiente semana De operación Si hay alguien Que no quiere verla Que corte 30 segundos del vídeo Porque básicamente Voy a decir ahora Las misiones Por cierto Que mucha gente También me lo pregunta Black ¿Para qué sirve Completar misiones? Para subir la moneda De color Como veis aquí De plata A oro Y a diamante Vosotros podéis hacer Si queréis Solo las 6 estrellas Pero como digo Os recomiendo hacer Todas las misiones Para conseguir cuanto antes La moneda de diamante Si habéis hecho Todas hasta ahora Tendréis 22 Misiones completadas Vamos a ver La cuarta misión Que es Básicamente Conseguir 10 kills Con el AVP En casual También conseguir 5 kills Mientras estás en el aire En el modo de scout Que jugamos Esta semana Ganar 10 rondas En train Conseguir 20 kills Con el scout O la max 7 En guardian Como sabéis Es en modo Que va por oleadas En cobblestone En cobblestone Ojito Se puede venir Algo a cobblestone Ojalá lo cambien Ojalá hagan Algo distinto Conseguir 25 kills Con el scout En una partida De deathmatch Y por último Conseguir 5 kills Con el scout En el danger zone Pienso que con diferencia Este último Es el más complicado Seguimos Ahora vamos a cosas Random Que me he encontrado Y bueno Cosas que vais a aprender Hoy he aprendido Que el dinero Como veis en el título Aparece a la izquierda Al principio Cuando tienes Un nombre árabe Como estáis viendo En la imagen Siempre Que lo habéis visto Aparece a la derecha Pero en este caso Con el nombre árabe Y la izquierda Esto porque es black Porque el árabe Que yo sepa Se lee de derecha A izquierda Por lo tanto Aparece el dinero Antes En lugar de a la derecha Como con Los angloparlantes Creo que se dice Bueno No voy a hablar con tecnicimos Como los españoles Los ingleses Y todo eso Bueno Seguimos Aquí aparecen Atención Los baños De la SL Pro League Odense Y la verdad Que está guapísimo Ojalá yo Me pudiera encontrar En unos baños Así en el Major No fue de esta manera Pero se lo han currado Un montón Y por último Chicos y chicas Esto me parece una locura Como sabéis Ayer Mouse Sport Ganó su partido Su último partido Contra el Vigenius 16 a 0 Y en cuanto Acabó el partido Pidió la SL Hacer un test Antidrogas Al equipo De Mouse Sport Porque decían A ver Esto se ha ido De la mano No me lo creo Y aquí como veis Tenéis a Woxic Tomando ese control Antidrogas Y nada Chicos y chicas Esta ha sido La segunda semana Curiosidades de la operación Espero de corazón Que os haya gustado Si queréis más De esto Recordad Reventar el botón De like Decidme Que más os ha gustado En los comentarios Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!